¡Hey Prokecho Bandita! ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos ustedes a un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos en Minecraft en un solo bloque, parte 4 gente y para los que vienen por el sorteo, recuerden que en este video también hay una palabra clave estén pendientes porque en alguna parte de este video les mostraré bueno, les pondré la palabra clave que ustedes tendrán que guardar, vale, vale entonces bueno, vámonos con Minecraft ahora sí Bandita, miren nada más qué pedazo de casa me estoy empezando a aventar por allá he avanzado bastante porque esta semana que estuve de vacaciones descansé, pero me puse a jugar mucho Minecraft en un solo bloque no piqué lo que les había dicho que íbamos a hacer en el siguiente episodio que era la parte de lo de la jungla pero sí empecé a avanzar bastante y ahorita les voy a hacer un house tour porque la verdad tuve que modificar bastante la parte, la fachada de la casa ya está bastante avanzada también la parte dentro de la casa y como pueden ver ya también fuimos a el Nether y miren qué cosa tan más bonita ya tenemos por tal en el siguiente episodio si ustedes quieren nos echamos una exploración en el Nether pero bueno, he sacado bastantes, bastantes cositas la verdad es que me ha gustado bastante el progreso y también, y también me ha salido una caña de pescar encantada que miren, irrompibilidad test, reparación 1 diseñó el otro es todo eso lo pesqué con esta cañita aquí en este laguito porque aunque no lo crean esto que hice aquí me produce peces y miren ahorita van a ver tendré que pescar algo porque se generan, o sea, se generan de verdad los peces miren nada más, entonces está súper súper cool y súper útil esta cosa porque ya aquí también obtengo comida y en esta parte de aquí tengo mis hornos y tengo unas antorchas para colocar pues la comida a cocer, ¿vale? y no gastar tanto carbón porque el carbón es otra cosa que estoy necesitando bastante y lo que estoy haciendo es cocinar casi todo con madera y generalmente estoy cocinando la piedra para poder hacer esta estructura, por así decirlo pero bueno, vámonos ahora sí con la parte de la jungla que es a lo que nos toca en el episodio del día de hoy nada más que creo que no traigo pico y bueno, no creo, no traigo pico me falta la pala y me falta... ¿qué otra cosa podría llegar a necesitar? creo que nada más entonces espérenme tantito, los voy a craftear listo, ahora sí ya tenemos pico, pala y hacha crafteados vámonos a ver qué es lo que nos sale en esta zona de jungla tengo por ahí las pesadillas también entonces puede ser que me estén molestando un poco voy a tener que ponerme un poquito aquí de cobertura para poder protegerme un tantito de estas pesadillas y listo, ya está, todo bien, todo bien vamos a empezar a picar y les tengo que decir que el nether la verdad ha sido una joya lo que he encontrado ahí adentro me he encontrado una fortaleza pero a ver, ya tenemos más tierrita flores, ahí está, maderita vamos a poner esto en cámara rápida para no hacerlo tan largo tenemos pandita gente tenemos, tenemos pandita este no va a poder salir por aquí a ver, lo bueno es que tengo a ver, primero la foto con el pandita claro que sí, a ver pandita a ver, pandita bien bugueado a ver, ah ya sé cómo, ya sé cómo me lo voy a llevar a ver, tengo aquí bambú y a este le gusta el bambú entonces, a ver, ya tenemos un zombicidio por allá vamos a meter al pandita acá con el oso polar ya tenemos oso panda ya tenemos, lo bueno es que tengo ya una cuerda porque a ver ahora ¿para qué me pegas tú? gente, se armaron los trancazos se armaron los trancazos el oso polar le pegó a la ¿cómo se llama? le pegó a la llama esa a ver, no sé si puedo llevarme el pandita con correa creo que no, eh creo que no me lo puedo llevar con correa fuerza va a tener que hacer con el bambú entonces, a ver si no se me escapan los coches a ver baja para acá, pandita a ver si no te pegas uy, qué buena qué buena, qué buen descenso a ver y por aquí te traigo así vente, 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 vente perfecto ya tenemos el panda seguro ahí está toda la granja de animales que tenemos aquí no voy a darle de comer todavía al pandita porque si no, no voy a poder reproducir más del bambú pero a ver, vamos a seguir picando a ver qué es lo que nos sale y obviamente cámara rápida por ustedes agüita tenemos agua aquí ok, vamos a guardar cositas de rápido nada más aquí así para no movernos tanto y vamos a poner lo más importante en el cofre otra cohetita de agua que nos salió aquí una esponja esto es una esponja acaso será que ya estamos ahora en el bioma del agua a ver una esponja mojada gente tenemos esponja mojada no sé para qué ay, 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 ay a ver qué pasó qué pasó mi muchacha cómo se le ocurre meterse aquí a ver la esponja mojada bueno, para los que vienen por lo de fortnite aquí les voy a poner la palabra la palabra la segunda palabra pero la esponja mojada ahora que lo pienso no sé para qué me va a servir pues estamos en un reto de un solo bloque entonces no es como que vaya a ocupar ¿saben? pues ¿cómo decirlo? ¿saben? no es como que necesite sacar agua o secar agua pero bueno pues ya la tenemos a ver entonces si ya estamos en el océano muy probablemente nos vayan a salir nada más y nada menos que guardianes y esos guardianes se pueden ahogar me gustaría no les voy a mentir me gustaría poder pescar a uno o sea atrapar a uno vamos a ver si se puede atrapar cubeta con pez globo y cubeta con peces tropicales ok perfecto a ver tengo un poco de miedo porque no sé en qué momento me vaya a salir un un guardián ok un lenúfar a ver me voy a bajar tantito por aquí para poder agarrar este bloquecito ahí está perfecto subimos vamos a guardar cositas importantes aquí otro de prismarina bueno al menos esto esto me va a venir bonito y chido para la decoración eh la prismarina ya estoy pensando dónde la voy a meter uy uy aquí está aquí está aquí está aquí está a ver así ya no se muere el guardián ¿verdad? perfecto 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 así ya no se muere ahí lo puedo dejar guardado ¿no? según yo ahora tengo una idea que es hacerle una especie de pecera al guardián el problema es que o debo de tenerlo muy encerrado para que no me envenene o o cómo le hago a ver tengo zombie allá y tengo un creeper yo me he dado cuenta de que si me alejo un poco si me voy como para otras zonas del del mundo desaparecen los zombies y los creepers como que ese no está desapareciendo pero el creeper puede ser que si haya desaparecido ya a ver vamos a meternos para acá vamos a subir el zombie sigue ahí el creeper el creeper que huele el creeper ya se fue quiero ver si es cierto que el guardiancito este joven sigue aquí si sigue aquí encerrado de perlas eh a ver ah si sigue ahí si sigue ahí si sigue ahí gente oigan pues yo creo que en el siguiente episodio voy a tratar de moverlo ¿no? o sea sería una muy buena idea moverlo ahora ¿para dónde? ese va a ser el problema cerca de la casa no creo que sea una buena idea tenerlo cerca de los aldeanos menos yo creo que quizás debería de hacer como un camino hacia allá y ponerlo en aquel lado pero el problema es que no sé voy a buscar en internet como hacer una una zona para guardar al guardián y es más yo creo que desde aquí puedo picar a ver a ver qué más sale más prismarina parece ok uy llegamos a la zona de champivacas eh llegamos a la zona de las champivacas necesito bajar a agarrar eso que está allá esos bloquecitos que se quedaron ahí de mientras a ver voy a poner esto aquí encerrado perfecto así y ahora por aquí voy a picar para que salgan los ítems ay no se vinieron para acá ay ay a ver no se me vayan a escapar esos ítemcitos vámonos para acá abajo y ahí está de aquí los agarramos perfecto perfecto charles y yo no hombre soy todo un genio men todo un genio loco ay desde aquí podría seguir picando sabes no voy a agarrarlos pero desde aquí puedo seguirlos agarrando miren un bloque de champiñón perfecto men oye qué buena idea fue hacer esta trampa a ver voy a subirme para ver si puedo agarrar estos que están aquí que se quedaron atrapados tareas para el siguiente episodio en el siguiente episodio gente tendré tendré que encontrarle un hogar a ese guardián joven que tengo aquí encerrado vale tengo que buscar la manera de meterlo a alguna zona ya sea que le haga como una casa aquí adentro aunque siento que va a ser mucho problema pero podría tenerlo en una celda por así decirlo de cristal sería una muy buena idea tener como que tenerlo aquí exhibido así en cristal sería una buena idea la verdad pero no sé qué tan difícil vaya a ser traer el guardián desde allá hasta acá y si me vaya a dar problemas si lo tengo encerrado no creo que pasen los hechizos pero bueno y en el siguiente episodio quizás ya nada más les muestre como la última zona o el proceso para traerlo desde allá hasta acá y en ese siguiente episodio también vamos a explorar el nether les voy a dejar una pistita para que ustedes vean qué es lo que hay en el nether porque es que de verdad está chulísimo está chulísimo todo lo que hay allá adentro y tampoco sé muy bien cómo continuar la construcción de mi casa o sea como que el primer piso me gustó como quedó el segundo no sé como que no sé para dónde hacer la construcción miren nada más guáchense estamos en el bioma este rojo pero para allá para allá para allá hacia aquella zona empieza el bioma ese que es como de color azul todavía no lo exploro pero tengo la buena suerte men de que aquí uy no es cierto ¿qué pasó? ¿qué pasó? a ver tengo la buena suerte de que me tocó por aquí tener un templo de estos miren de los piglins o no sé cómo se llaman una fortaleza de los piglins entonces en el siguiente la vamos a terminar de explorar porque ya la he explorado un poco bueno en el siguiente episodio también trataré de meter al guardián en una especie de piscina alberca o algo así por aquí en esta parte de acá en esta casa en esta parte de la casa que todavía no completo entonces yo creo que esas son las misiones que tengo ahora por fuera del canal no sé ustedes qué piensen y qué opinen al respecto de la casita del Charlie los que recuerden en el episodio anterior era como todo plano y eran como unas ventanas grandes aquí unas ventanas grandes acá pero por el tema de que tampoco tengo mucha arena para hacer cristal por eso decidí hacerlo así como un tipo templo castillo no sé muy bien pero les digo la segunda parte no sé todavía cómo hacerla eso es lo que todavía no sé muy bien cómo lo vaya a hacer pero bueno quizás para el siguiente episodio ya tenga un poquito más de ideas ahora tengo que concentrarme en ver cómo mover a este canijo que tengo aquí encerrado hacia mi casa y no morir en el intento importante no morir en el intento y si morir en el intento al menos tratar de no traer loot importante porque como pueden ver ando paseándome con todas las cosas chidas entonces bueno gente pues para los que vieron el video completito para los que les gusta esta serie de Minecraft muchísimas gracias por el apoyo porque yo sé que son muchos los que estaban esperando el episodio número 4 y para los que vienen por el sorteo bueno pues ya les dejé la palabra clave en alguna parte del video espero que la hayan visto y para los que no sepan qué rollo bueno pues estoy sorteando cuatro no tres pases de batalla para la nueva temporada de Fortnite que se empieza pero bueno pues este video es de Minecraft nada más quería darles esa información si quieren más información vean el video de ayer el video de Fortnite y nada más vale gente espero que el video les haya gustado espero que el video les haya entretenido la verdad es que el loot estuvo buenísimo las cosas que salieron estuvieron increíbles entonces ahora sí gente sin más por el momento nos vemos en el siguiente video bandita chao 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 Gracias por ver el video.